luciérnaga bendita gordita ya llegamos a la veterinaria para que te hagan tu chequeo de rutina yo sé que tienes mucho miedo yo sé que es el lugar a ti no te gusta nada pero es necesario mi amor ok para ver cómo va la evolución de esa cosa malosa que tienes lo viste será rápido mi amor confía en mí nos vamos hay gordita oye estás bien gordita tú creo que subiste de peso lucy preciosa ahorita te van a meter los rayos x tiene que ser una plaquita de esto aquí a ver qué onda sí mi amor ok va a ser muy rápido volvemos a ver esta que está un poquito más grande que la venimos pero se ve más grande aquí veo otra circular y aquí no me deja ver el corazón eso pudiera ser masa o derrame pero en esta se confirma que es una masa pero está creciendo rapidísimo así es esta es la del otro lado o sea se ve igual está del lado su cabeza acá su colita está acá pero yo la volteo en el equipo solo que para ella es el otro lado sí 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 se vuelve a definir esta y ve cómo se define pero creció en días o sea esto que yo yo recuerdo que este era una cosita muy pequeñita pues este es hace dos semanas y ve cómo se veía y antes de eso ve aquí no se veía despacio se llama desinegativa para que te estás portando muy bien flaco sí ya estoy ya pronto ya va a acabar el ultrasonido y le falta poquito ya nos vamos a casa con tus hermanitos sí lucy te dejo el aire acondicionado ok voy a ver a tus hermanitos a smiley kaila y a loki ok dame un segundito por favor ustedes ya lo escucharon lo que tiene lucy cada día va creciendo más se vuelve más fuerte pues le mandaron este como un jarabito para controlar cuando come porque todo lo devuelve pues la popis que hace es popis agua entonces pues espero que funcione hasta ahorita no he tenido más episodios así pero bueno gracias a todos por el apoyo de verdad por el cariño que le tienen a lucy que lucy lucy hérnaga ya nos vamos a casa mi chiquita hermosa sí gracias personitas gracias por el amor que me tiene la verdad los quiero mucho sí de verdad gracias muchachos un saludo